Vamos a ver esto, señor director, donde accidente en la calle La Cruz, esquina Inver. Aquí mismo, frente a Telenor, prácticamente fue esto. La mañana de hoy deja a una persona lesionada, con una de sus extremidades, de sus piernas fracturadas. Miren cómo quedó el motor. Hay una situación ahí que hay que mejorarla. Y yo les voy a decir, porque por favor, a las autoridades competentes, más adelante, alcalde. Vamos a ver esto, vamos a ver esto primero. ¿Qué dicen algunas de las personas, de los que estaban ahí, de choferes? Y conversamos también con el conductor del vehículo. Mientras vemos imágenes del momento en el que la unidad del 911 acudió, es el motor. Miren cómo quedó el frente, es un taxi. Fue un taxista que chocó con él. Veamos. Ahorita venía, si el carro venía. No se sabe, lo que hay que hacer ahí es aquí en su diario. ¿Qué pedirán las autoridades? Que por favor, pongan un semáforo ahí. Que por favor. Hay que evitar, oye, que eso a cada rato es mucho. No son uno ni dos. Pongan un semáforo. Nosotros trabajamos aquí en la parada de Villarriba y no hace falta un semáforo, porque ahí no es uno ni dos accidentes que han pasado. Y cuando se mate uno, que ellos lo van a poner, cuando se mate una gente, porque ahí los accidentes que han pasado no son uno ni dos. Tienen que poner semáforo aquí. Hay que poner un coso aquí. ¿Semáforo? Semáforo, porque esto está jodón, esto todo lo dio un choque aquí. Cuando viene a ver, le va a tocar uno aquí, esta vaina. ¿Cómo pasó? ¿Usted pudo ser barro? No, no, yo no estaba aquí, llegué ahora. Es más ahora que pongan, porque hay un par y los motoristas no se paran, y obligados tienen que poner un semáforo ahí. ¿Son constantes los choques aquí? Oye, cada rato, chocan ahí, cada rato. ¿Entonces qué pedirán las autoridades? Un semáforo que pongan, porque aquí hay motoristas no se paran, eso es corrido ahí. Ese motorista, yo vengo normal, yo vengo al paso. Vengo normal de para allá, y ese motorista viene como el DH de para allá arriba. Mira, ahí hay un esto, esa gente no respetan eso. Y mira ahí cómo se trajo. Claro, porque se me trajo, porque si tú te fijas, mira el choque. Analiza el choque, porque se me trajo ahí. ¿A qué compañía tú perteneces? Está lleno de esto. ¿A tu tipo de vehículo, cuál es? ¿Qué tipo de vehículo es? Un KIA. ¿Los años que sufrió? Bueno, sufrió mucho, sí, porque mira la situación. Miren, no es la primera vez que esto ocurre. Atención autoridades del tránsito. Atención nuestro hermano Daniel Canela, o el ayuntamiento municipal, el departamento de tránsito. Autoridades competentes en sentido general. ¿Cómo podemos evitar? ¿Cómo podemos evitar de que esos accidentes sigan ocurriendo? Hay un pare. Sin dudas que la preferencia es para todo el que venga subiendo desde Telenor por la calle La Cruz. La intersección con Inver siempre ha sido un dolor de cabeza. Pues los accidentes ocurren mayormente porque el que viene bajando de la Inver no reduce, no se detiene. Sigue derecho, ¡tum! Y ahí es que viene entonces la coalición, el choque. Que yo recomiendo que es algo lógico. O sea, quienes entrevistamos ahí, piden que se coloque un semáforo. Pero colocar dos semáforos muy seguido, la cruz, aquella del Carmen, creo, ¿verdad? La calle del Carmen. Estarían muy seguidos los dos semáforos. Entonces, lo que yo propongo, y creo que es una buena solución, una buena alternativa para evitar que esto ocurra, es aquí, antes de llegar a la calle La Cruz, que por favor las autoridades instalen, construyan un reductor de velocidad, en un lenguaje más claro, un policía acotado, como se le conoce. Pero que no coloquen ahí una señalcita de prevención. Ese pare está muy bien, y tenemos que crear esa cultura de visualizar las señales de tránsito, pero lamentablemente ese pare no se le presta atención. Entonces, hay que crear, hay que construir, hay que instalar... ...un reductor de velocidad, o un policía acostado, en un lenguaje más llano, acotado, pero un policía acostado, de verdad, y que esté bien señalizado. No me vengan a colocar un reductor de esos pequeñitos, que la gente no los respeta, no. Ahí, frente al banco, que está ahí, prácticamente esa sucursal comercial, antes de cruzar la calle El Carmen, o La Cruz, me confundo con ambas, porque hay que se unen allá. Hay que instalar o construir un reductor de velocidad. Con esto, señores, ustedes van a ver que lo que ha ocurrido durante muchos años, ya no va a seguir ocurriendo, sucediendo tantos accidentes. Es más, ahí han perdido sus vidas personas en fatales accidentes de tránsito. Y la mejor manera para impedir que esto siga sucediendo, es instalando ahí un reductor de velocidad. Lo más pronto posible, abogamos por eso. Y continuaremos con esa campaña hasta que se haga, porque eso es lo que se busca, evitar de que sigan ocurriendo hechos lamentables.